Si fuera la mañana te me llamas Solo para que me esté en mi cama Yo no tendré tiempo para más No me llames a las 5 de la mañana Que me asegura porque aquí está con la raza Y quieres llamarme solo para no tener ganas Y quiero bailar en esta cama En el canal, en el canal, en el canal, en el rock Te pones celosa si me ves con otra Acabo lo que quiero, yo solo me anagozo Te pones celosa si bailo con otra Acabo lo que quiero, yo solo me anagozo Te pones celosa si bailo con otra Acabo lo que quiero, yo solo me anagozo Te hago bien, tú quieres Te hago bien, tú quieres Tú quieres acceder con otro Acabo lo que quiero, yo solo me anagozo No necesito que me partan en vuestra voz Eres intensa, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si me quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel Yo no soy de eso, tú sabes quién Ya te lo dije más que una vez Y no me tardaré Me pones celosa si me ves con otra No hago lo que quiero, solo me da gozo Me pones celosa si bailo con otra No nos detienes, te duro un poco Ya te lo dije más que una vez Yo no me miras, yo me meneo Me pones celosa si me ves con otra No hago lo que quiero, solo me da gozo Me pones celosa si bailo con otra No nos detienes, te duro un poco Ya te lo dije más que una vez Yo me meneo, si tú me miras No hago lo que quiero, solo me da gozo Me pones celosa si bailo con otra Yo no soy de lo que quiero, solo me da gozo Te hago loco, tú quieres loco Te hago loco, tú quieres loco Tú quieres loco, tú Y a cinco de la mañana tú me llamas Solo para que está en mi cama Yo no tengo tiempo para dramas Tú me llames a las cinco de la mañana Tú me llames a las seis de 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 las seis de